Hola amigos de Voxmov, mi nombre es Paula Pera y el fin de los tiempos, soy una cantautora colombiana, estudié música, fui cantante de cruceros y bueno como que he tenido un largo recorrido dentro de la música, pero con este proyecto ya llevo tres años, el año pasado fui ganadora del premio Rompe Colombia con Shock Caracol Televisión y Amazon Music, desde ahí digamos que he estado como trabajando fuertemente en el lanzamiento de mi primer disco que se llama Fin de los Tiempos, sale el 12 de abril de este año, que más les puedo contar, nada pues digamos que ha sido un camino un poco largo, pero es el primer disco, tiene 12 tracks, voy a lanzar una canción, un videoclip de una canción que se llama Quizás que viene dentro del álbum, es una canción que habla sobre las etapas del desamor, pero todo el disco es un viaje envolvente a todo este universo, que es el fin de los tiempos, que a mí me encanta decir, es un álbum de pop, de folk, tiene un poquito de indie, de rock, también tiene un poco de música, de plancha, me han dicho mucho que hay una canción que se llama de hecho Ojos de Cielo, que tiene un videoclip que grabamos en Bogotá y partes en Cajicá, es un videoclip que está muy inspirado, como en estas programas de televisión de los años 70s, 80s de Jorge Barón Televisión, de hecho hay un presentador al principio que presenta la canción, entonces digamos que es todo un viaje sonoro este disco, para la gente que le encanta la canción latinoamericana, que le gusta el indie, que le gusta de pronto esas canciones de plancha, pop, estilo 70s, 80s, ahí pueden encontrar todo esto, y pues nada, estamos acá en la rueda de prensa, digamos que de este disco, y me voy a estar presentando en el Festival Estéreo Picnic el sábado con Laurel, que de hecho acabamos de sacar una canción que se llama Ojos Miel, vamos a estar el sábado en el escenario Adidas, y el domingo voy a estar en la carpa Durex, voy a estar presentándome yo, ya con mi música, y algunos covers, porque va a ser toda una experiencia esta carpa Durex dentro del Festival Estéreo Picnic, entonces nada, los invito a que por favor me sigan, escuchen mi música, que cuando salga este disco también lo abracen, lo escuchen y entren como en todo este mundo que yo les pinto musicalmente, entonces muchas gracias acá por escucharme, un beso a todos, bye.